Hablen, pues macotas, estamos aquí con mi bailecito, pueden mirar mi sexy molón, perra, gachos ¿Queden saber ustedes? Macotas, apenas se puede bailar, van sin hipo, seguro macotas ¿O qué? ¿Oíste, weón? ¿Qué? ¿Oíste, weón? ¿Qué chucha? Oye, edición, edición con Chatmary, ¿qué fue con Chatmary? ¿Qué fue con Chatmary? ¿Qué fue con Chatmary? ¿Qué bailarinas, cabrón? ¿Bailarinas? ¿El fondo de Minecraft? ¿Por qué el problema hay con Chatmary? ¿Hola? ¿Eres el de Skyward? ¿Eres el de Skyward? ¿Hola? ¿Te acuerdas de mí? ¿Tú otra vez? ¿Qué pasó, boludo? Tranquilo A ver, me cagaste la vida ¿Por qué, boludo? ¿Qué onda? ¿Por qué, boludo? ¿Qué onda? Estúpido, me cagaste Tranquila, tranquilo Tranquila, Wendy ¿Qué tal, Wendy? ¿Cómo estás? A los siglos, boludo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya nadie me dora por tu culpa Tranquila ¿Pero por qué mi culpa? O sea, no fue mi culpa Que tú te hayas hecho pasar por mujer, boludo Ya no puedo recibir donaciones de Twitch Por tu culpa Amiga, tranquilo O sea, existe YouTube Oye, amiga, oye, amiga ¿Y qué onda? No, no, vete a la mierda No quiero hablar contigo Amiga, tranquila, boluda Amiga, no, lo voy a... Es que no me tranquilices Pero calmada, amiga Me cagaste la pantalla Calmada, ya, ya, amiga, tranquila O sea, ya vengo aquí para hablar Cállate o le digo a mi novio ¿Qué onda contigo, boludo? ¿Por qué tienes doble personalidad? ¿Por qué hablas como hombre y como mujer a la vez? ¿Qué onda con tu vida? Se me da la gana ¿Acaso no eres Popeya? No, no, no te llamas Popeya? ¿Quién es esa mierda de nombre? ¿Quién es... ¿Quién tiene ese puto nombre? No, boluda, tranquila, amiga No, nadie, nadie, amiga Yo vi el video Bórralo O le digo a mi novio que te cierre el canal Yo y él Nosotros te vamos a desnustrar Boluda, tranquila, boluda, tranquila ¿Cómo que mi canal? O sea, que tu novio es youtuber Que famoso Que para que me borre el canal Muy, muy famoso ¿Cómo que muy famoso, boludo? ¿Qué onda? ¿Quién es tu novio? A ver, ¿quién? Mi novio es Fernan Flo ¿Qué? Así que te vas a la mierda ¿Qué? ¿Quién es tu novio? Fernan Flo Fernan ¿Vergas Flo? Fernan Flo Lo insultas y le digo Y te va a pegar Te va a pegar en el Minecraft, boluda Ya, boluda, tranquila Cálmate No, 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 no No, no No Y no ¿Ok? Mejor de la llamada ahora No, boluda, tranquila Adiós Tranquila Oye, 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 oye En realidad Yo te quería llamar aquí Para disculparme Para decirte que lo siento No te creo nada No te creo nada Pero lo siento, boludo Este, pero, o sea ¿Cuál es tu verdadero nombre, boludo? O sea, tú me llamas Windy Sé que eres hombre, boludo Deja de fingir la voz de mujer Arturo ¿Arturo? Sí Al que le gusta Que le den Contra el muro ¡Jajaja! ¡Jodias! ¡Cállate, mierda! Eso ya, boludo, tranquilo ¿Qué te gusta, Ken? ¿Quieres que lo meta a la llamada? ¿De verdad? No lo voy a meter a la llamada Porque él no pierde el tiempo Con imbéciles como tú Pendejos Tontos Imbéciles Como tú ¡Jajaja! ¡Boludo, calma! Te cuento con tu vida A ver, a ver, mételo, boludo No soy boludo Soy boluda ¿Qué onda? Pinche personalidad cagada, boluda Boludo No soy hombre A ver, a ver, a ver Windy, Windy, Windy A ver, mete tu novio en la llamada Quiero conocerlo, boluda A ver Si me haces conocer a tu novio Elimino el video ¡No! No tiene tiempo para pendejos Elimino el video Si me presentas a tu novio Ya está Seguro Si lo elimino Ya, pero Porque No le digas que soy hombre Bueno, porque No, mami Porque él no sabe ¿No sabe que es hombre? No, no Porque Mi mamá no me deja tener novio Bueno Es simple No, mami, boludo Le dije que soy mujer Soy boludo No Soy mujer Ya, boludo Cálmate, ya, ya No le voy a decir a tu novio Que eres mujer ya Pero métale, además A ver, quiero conocer al famosísimo Fernanfloo Verga Flow Está en directo Y no pierde el tiempo con imbéciles Convénseme y lo hago Voy a borrar el video Te lo prometo Veamos Estoy buscando Ya Ahí le metí la llamada Bueno Ahora Elimina el video Imbécil A ver, a ver Primero quiero conocer a tu novio A ver Elimina el video Y lo hago Pero primero Este Quiero conocer a tu novio Métale la llamada Ya no me dio la llamada Ya está Está escuchando ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí Con un nuevo video Por el canal No mames ¿Qué verga? Amorcito ¿Por qué me metiste a la llamada? Porque este imbécil No me deja tranquila A ver ¿Por qué dice que no te deja tranquila? ¿Qué es este pendejo? ¿Qué verga estoy tocando? Él no me deja tranquila Porque me insiste Me insiste Me insiste Y aparte que Él Me dejó Perdí mi reputación Por culpa de él ¿Tenía reputación? ¡Te vas a la mierda! Te cierro tu canal Te cierro tu canal ¿Por qué haces el ¿Qué onda con eso niño? Tranquilo O sea Este pernaflo Ya déjate de pendejada Déjalo Es asmático ¿Por qué me traes a un niño rata boludo? Quiero hablar con pernaflo ¿Por qué me traes a tu guatamillo? ¡No es un niño rata! Es el de verdad Él me lo dijo ¡Sí soy el verdadero pernaflo! ¿Qué no escuchas que mi voz es idéntica? No mames boludo Ya cálmate boludo Cálmate Rataflo Boludo Cálmate O sea ¿Qué onda contigo? ¡No me digas así! ¡No me digas así! Pero boludo O sea ¿Qué onda? Te callas Pero o sea Windy Windy Dime Windy O sea ¿Eres tu novio? Sí Pero creo que Pero creo que es menor que tú ¿No? Con esa voz de niño rata que tiene No le pongo más de nueve años ¡Cállate! ¡No mames! ¿Qué onda? ¿Por qué hace A cada rato tu novio? ¿Por qué está enfermo? ¿Qué tiene? Es asmático No mames boludo A ver a ver a ver A ver a ver a ver ¿Cómo sé que tú eres el verdadero Fernanfloo boludo? O sea ¿Cómo yo estoy seguro boludo? A ver ahí hazme un saludito ahí de Fernanfloo A ver ¿Cómo estás gente de YouTube? Estamos aquí con un novio para el canal ¿Qué no ves? Soy Fernanfloo ¿Qué onda? No mames boludo ¿Qué onda? A ver a ver a ver a ver Fernanfloo boludo Oye ¿Cómo estás Fernanfloo? Este Aquí tu novia Tu novio Digo 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 tu novia Me estaba diciendo que Sí boludo Javi No me en paso Voy a mandar hate a tu canal ¿Qué? Sí Yo me escuchaste bien ¿Eh? ¿Pero qué dijiste? No te entendí boludo Deja de comer queso y vocaliza Cállate Deja de comer queso y vocaliza malas palabras boludo ¿Qué pedo? Ya cálmate mi amor Que no vale la pena hablar con gente imbécil A mí el rubio me pela la mierda Calmado Fernanfloo de Culiacán Calmado boludo Sí amorcito Tú eres el mejor Muchos besos Puta que asco No mames que asco boludo No da asco ¿Cómo que asco? Si estos besos son para Chuparse los dedos Sí carajo Sí chorizo No mames boludo Me estás matando un cerdo A ver a ver a ver A ver Fernanfloo boludo Oye este Pero yo no sabía que Fernanfloo era gay Déjalo en paz Déjalo en paz No sabía que Fernanfloo era gay Dale pues digo de puta Te va a dar un chorizo Jajaja Boludo cálmate boludo cálmate Ya 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 boludo Ya cálmate boludo O sea boludo Es que aquí No sabes lo que pasó con tu novia boludo Es que tu novia hizo un directo Enseñando las tetas boludo ¿Qué? ¿Enseñando las tetas? Amor ¿Eres mía de tu infiel? No Está mintiendo No vale boludo A ver a ver a ver A ver Windy 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 O sea que onda con tu vida boludo O sea Primero Primero haces que tu novio se pelee conmigo Y ahora te haces tú la víctima boludo O sea Tu novia me pasó tu susupac ¿Sabías no Fernanfloo? ¡Eh! ¡No es verdad! ¡No es verdad! Eh Fernan Ignóralo Por completo ¡Pendejo de mierda! ¿Qué te crees wey? Ya boludo Tranquilo Nada Tranquilo No le creas amor No le creas Es un imbécil Yo no voy a hablar con este niño rata Yo soy Fernanfloo Yo soy Fernanfloo Yo soy Fernanfloo Ya no voy boludo Yo soy Fernanfloo ¿Qué no me entiendes? ¿Cuál Fernanfloo pendejo? ¿Tú eres Luis? Ya paga esa pendejada Corre el equipo tarde ¡Ay! ¿Qué pedo? No papá Perdón Papá Perdón Perdón ¿Qué pedo? ¡Ay wey! ¡Ay! ¡Ay papá ya! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ya córrele! ¡Tienes un cucarrechero! ¡No! ¡Ay wey! ¡Una más y rompo esa pendejada! ¡Ya córrele! ¡Papá no! ¡Papá no! ¡Papá no! ¡Ya córrele! ¡Conéctate pendejo! ¡Fernanfloo! ¡Fernanfloo! ¡Ya metí hasta la verga con Fernanfloo! ¡Tú eres Luis! ¡Aprende pendejo! ¡Pero es que me murió ¡Me va a morir! ¡No mames wey! ¡Ay no mames! ¡Eso era Fernanfloo wey! ¡Ya metí muy bien! ¡No no no! ¡Oye oye wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Bueno amor! ¡Ahí te dejo mi canal para que sigas mi directo! ¡Bueno amor! ¡Ahí te paso el directo! ¡No! ¡No me llevo precioso! ¡No le pases nada boludo! ¡No le pases nada! ¡Por qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo soy de confianza! ¡Mucha confianza! ¡Es hombre! ¡Te estoy ganando! ¡Es hombre boludo! ¡No mames! ¡No no soy hombre! ¡Eh! ¡Ves mi voz! ¡No soy hombre! ¡¿Cómo le vas a creer?! ¡No mames! ¡Si suena como hombre! ¡No! ¡No! ¡Eso no es verdad! ¡No! ¡No le pases nada! ¡No suena como hombre! ¡Uy! ¡Alejate! ¡San de mierda! ¡San de paz de mierda! ¡San de mierda! ¡San de mierda! ¡San de mierda! ¡Embécil! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, imbécil! ¡Dejas de que mabre hijo de puta! ¿Qué onda? ¡No! ¡Te puedes la llamada! ¡Te puedes la llamada, tío! ¡Te puedes la llamada! ¿Qué onda? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves, Fernanfloo? Oye, oye amigo, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¡Te llamo... ¡Te llamo Luis! ¡Te llamo Luis! ¡Ya, boludo! ¡Tranquilo! ¡Ya, cálmate! ¡Tranquilo! ¿Ves? Eso es lo que pasa por creerte en los youtubers, boludo, cálmate, boludo, cálmate, ¿va? No, es que mi hijo fue bien malo conmigo Ya, ya, boludo, tranquilo, boludo Oye, oye, este, oye, amigo, este, por casualidad, ¿Juegas Minecraft o algo? Ya, boludo, deja de llorar, oye, aquí tengo una cuenta que me sobra, si querés te la puedo dar Pero, ¿qué quieres a cambio? ¿Por qué no das la cuenta? Porque me has dado lástima y porque estaba grabando y esto va para YouTube, papu ¡Pinche niño rata, wey! ¡Hazgo de puta de la suma! ¡Cállate! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya me largo en la llamada! No mames, pinche niño rata, loco, wey No mames, pinche niño rata, loco, wey